Y esa parcela la tienen unos, uno de los tantos mafiosos que operan al servicio del consorcio azucarero central. Y la parcela es mía, yo la compré legalmente. Esas son la gente que el gerente regional del IAD, Miguel Ángel Cruz Reyes, está apadrinando. Así como ETA, hay cientos de parcelas porque el consorcio azucarero central y esa mafia de supuesto presidente de asociaciones campesinas se encargan de arrebatársela a los dueños.